Hola, hola, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí estamos, en la Feria del Libro, para pensar y pensarnos. La convocatoria a 40 años de democracia no es menos. Y hemos pensado, y he pensado, en convocar al profesor Alejandro Jorvi. ¿Por qué? Primero porque es un hombre de compromiso, es un hombre de la democracia. Para que nos ayude a, no solo a transitar los días que pasan, sino mirar un poco más lejos, con algunos espejos retrovisores, por qué llegamos hasta acá y cómo llegamos hasta acá. Gracias, Alejandro. Digo, más allá de la reflexión de los 40 años, da la sensación, en estos días calientes, que la civilización y la barbarie, a los militarios, federales, provincia y Buenos Aires, está más vigente que nunca. Está bueno partir de esto de la civilización y la barbarie, porque en el siglo XIX, Sarmiento había hecho esa división tajante de lo que, de un lado era civilización y del otro barbarie. Podemos o no estar de acuerdo con Sarmiento y con lo que él definía como civilización y con lo que civilización era Europa, obviamente, lo que había que traer, civilizar era poblar, gobernar era poblar, y poblar era traer extranjeros, inmigrantes, etc. Era el programa de Alberti, que después se transformaría en el programa de la generación del 80. Sin embargo, no hay ninguna duda que ellos tenían un proyecto de país y que este proyecto de país alcanzó una cierta dimensión inequívoca. Se puede ver incluso en pequeños detalles. Cuando vas al pueblo más perdido, ves el Banco de la Nación Argentina. Cuando ves ese edificio, te das cuenta que ese edificio fue construido para la eternidad. No fue hecho, a ver, no es papel mallé, cartón pintado para 10 minutos, marketing y a otra cosa. Estos pibes se proponían hacer un país. ¿Estamos más de acuerdo o menos de acuerdo con el país? Ese es un segundo a debate. Lo cierto es que ese era un país y relativamente funcionó hasta 1930. Ahora, ¿qué es civilización y qué es barbarie? En literatura se habla ahora de la civil barbarie. Esto es, de la mezcla desagradable y terrible entre esto, que son lo que queda, los restos de un naufragio, que llamamos civilización. Porque no estamos hablando solamente del naufragio argentino. Cuando uno dice el calentamiento global, no está hablando del problema de la matanza. Cuando uno dice que los grandes hielos se están cayendo a pedazos y el calentamiento y la subida de la temperatura del agua y los problemas ecológicos y el COVID-19, que no es ninguna otra cosa que la resultante de este modo de explotar el planeta, nos hace saber que explotar el planeta y explotar nosotros con el planeta, empiezan a parecerse demasiado. Pego la vueltita y vuelvo. Cuando nosotros miramos la historia argentina moderna, desde 1880 hasta 1976, que es el primer corte absolutamente brutal, tenemos 96 años. Según la Constitución de 1852, un presidente tenía que durar 6 años. Si midimos 96 en 6, nos arroja un número que tendría que haber habitado, la Casa Rosada, 16 presidentes. Pero este aquí, que en ese interregno hubo 32, no 16. De modo que, empezando por lo obvio, la Constitución no se respeta, ni siquiera, en el aspecto más formal y obvio, es la duración del poder ejecutivo. Dato 1. Dato 2. Cuando miramos cómo se elegían esos presidentes, volvemos a mirar una película que no es la que nos cuentan amigablemente. Miremos un cachito. Primero, hasta 1916, hasta que se vota a Hipólito Yrigoyen, el presidente que se iba elegía al presidente que venía, y esto se llamaba la democracia republicana. A Yrigoyen lo votan por primera vez unos cuantos más, pero miremos un poquito cómo era el país que votó a Yrigoyen. El país que votó a Yrigoyen, dos terceras partes de los habitantes de la capital federal eran extranjeros y, por lo tanto, no votaban. Dos terceras partes de los trabajadores de la Argentina también eran extranjeros y tampoco votaban. Y, por supuesto, a nadie se le va a ocurrir que en 1916 las mujeres iban a votar en la Argentina cuando no votaban en París. Entonces, por cierto, tampoco votaban. De modo que, en rigor de verdad, la primera vez que los trabajadores votan es en febrero de 1946, 17 de octubre mediante. Y la primera vez que hay una elección democrática en la Argentina, en 1951, donde las mujeres votan. Entonces, tenemos que hablar, cuando hablamos de 100 años de historia nacional, por ejemplo, no estamos hablando de la historia de la democracia argentina. Estamos hablando de la historia de cómo conculcaron la democracia en la Argentina. La generación del 80 hizo un país a medida, armó un país a medida. El tipo se ponía un palacio en medio de la pampa. Y te dijo, para la historia, yo abrí todas las puertas para que venga el mundo. Cuando necesitaban ilustrarlos, abrieron los colegios. Si ese cuasi trabajador, porque no tenía derechos, se enfermaba, le puso un hospital. Pero armaron un país a medida. ¿Cuánto de aquellos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, y en el formato de esa generación del 80, todavía queda retaseada? Si un hombre de la Corte Suprema reivindica la Constitución frente a la Cámara de Comercio Americano. A ver, miremos qué era piripipi y qué era de verdad data dura. Esto es aquello que más o menos se llevó a cabo. Cuando miramos, por ejemplo, el primer gobierno radical, ¿qué es lo que estamos viendo? La primera vez en que hay ministros de apellidos que no son los apellidos tradicionales de la historia argentina. Cuando uno camina por acá, entiende rápidamente la historia argentina. El pabellón de al lado se llama Martínez de Hoz. A ver si nos queda claro. Martínez de Hoz no es simplemente José Alfredo, el famoso ministro de la dictadura burguesa terrorista. No, no. Martínez de Hoz viene de long time ago. Uno va a 1810 y siempre hay un Martínez de Hoz sentado exactamente del mismo lado del mostrador. No se equivocaron ni una sola vez. Siempre juegan o a ganador, que es un buen modo de jugar, o si no, por las dudas. Por las dudas. Porque es el otro modo de jugar. Entonces, cuando nosotros volvemos a mirar este país y miramos ese modo de gobernar, lo que estamos viendo en rigor de verdad es cómo los hijos de los migrantes levantaron un país y vemos cómo en la lucha política recién en 1940 aparece el primer hijo de inmigrantes que accede a la presidencia de la República. Después esto ya sería más plebeyo y después de que uno podría ver nombres no patricios, porque quien era alvear tampoco hace falta discutir mucho, tenemos una idea de lo que era la prosapia política, sobre todo en las familias judiciales, que conviene recordar hasta hoy son una casta cerrada donde hijos de hijos de nietos de nietos siguen estando en el juzgado hereditario del pueblo heredado. De modo que eso no es exactamente una novedad. Pero aquí viene la otra cuestión. Cuando nosotros miramos la distribución del ingreso nacional que abre el juego de la crisis del 45-46 con el ingreso del general Perón al Poder Ejecutivo hasta 1975, esto es, 30 años, vemos que en ese momento los asalariados se llevaban entre el 42% y el 48% del Producto Bruto. Pues bien, ¿qué es lo que sucede después del Rodrigazo? Arranca la hiperinflación permanente que dura desde el Rodrigazo hasta 1991, que aparece el fenómeno de la convertibilidad. ¿Y qué significa esto para los asalariados? Una redistribución regresiva donde del 42 caen al 22, que es lo que tenemos en la actualidad. De modo que con la inflación no pierden todos, pierden siempre los mismos y pierden siempre de la misma manera. Entonces lo que estamos viendo en resumidas cuentas es que a partir del 76 el modelo que veremos de clase dominante ya no es de una clase dirigente, ya no se propone construir ni este país ni ningún otro. Quieren vivir en un country donde los impuestos sean baratos y donde nadie los moleste. Y al primero que no pague las expensas, le den un shot en el traste, lo manden afuera y no molesta más. Esta es la idea que estos pibes tienen. Curiosamente, estamos en la Feria del Libra, digo curiosamente no, porque quiero decir que curiosamente hay miles y miles de libros y miles de jóvenes detrás de su FIET. El libro más vendido, y no por casualidad, le dieron un Pulitzer hace unos días a un libro de un argentino que tituló Fortuna. ¿Qué tiene que ver con la timba? Tiene que ver con la timba, con la renta financiera que no existe. Pero la pregunta es esta. Hablaste de naufragio. Vos escribiste sobre revoluciones. Nada más ni nada menos aquella que arrancó lejos y cerca, porque funcionó como incendios y fuegos en tantos lados. Día más, día menos, revolución de mayo. Tampoco inexplicable. Con ideas que venían también de otro lado, como la Francia y qué sé yo. Es muy de antología, es muy de museo, es muy arqueológico hoy hablar que algo puede revolucionar, no solamente un mundo financiero, sino donde todos casi, inevitablemente, inexorablemente, perdimos. A ver, cuando nosotros decimos mundo financiero, estamos hablando de un mundo de papelitos. ¿Sí? Los billetes no son otra cosa que papelitos. Las acciones no son otra cosa que papelitos. Se supone que hay una relación entre esos papelitos de representación de un mundo de objetos reales, esto es, de una producción material cierta. Ahora bien, miremos un minuto la relación que existe hoy entre el mundo de papelitos y el mundo real. En el 2008, no hace tanto, se produjo una crisis financiera, no en la Argentina, en los principales bancos de los Estados Unidos, que es decir, el sistema, el corazón del sistema financiero internacional. Pues bien, ¿qué pasó con la crisis de los papelitos en el 2008? Pues bien, los bancos empezaron a quebrar en cadena y ¿qué pasó con los bancos? Bueno, fueron rescatados con dineros públicos. La Reserva Federal de los Estados Unidos metió una inyección de 750 mil millones de millones de dólares de fondos públicos y rescató a los bancos. Entonces, nos explican los muchachos que saben de esto. Pibes, no hay capitalismo sin bancos. Eso se puede entender. Pero acá había una segunda parte que me explicó mi mamá hace un rato largo y parece que mi mamá estaba confundida. Fíjense, mi mamá me contó que si yo ponía la plata, yo era el dueño. ¿Sí? ¿No era así? ¿Quién puso los 750 mil millones de millones de dólares? ¿Los bancos? No, no. Los puso el Estado Federal de los Estados Unidos y los bancos pasaron a ser propiedad pública. No, no. Los bancos siguieron siendo de los dueños de los bancos para hacer que lo mismo que hacían los dueños de los bancos antes de quebrar. Esto es producir más papelitos para seguir empapelando y hoy ¿qué relación tenemos? Por cada dólar de vida económica real tenemos 40 billetitos dando vuelta por el mundo y esto supone una inflación monetaria descomunal. 5 minutos antes o 15 minutos después eso se tiene que terminar yendo al diablo. Pero fíjense en el 2008 la deuda soberana del mundo esto es las deudas que todos los estados nacionales tenían con el sistema financiero equivalía a la mitad de un producto bruto del mundo. Hoy equivale a 4 productos brutos del mundo. A ver ¿cómo se hace para beber cuatro veces lo que se produce? Es una pregunta casi metafísica ¿sí? Pero ¿cómo se hace para beber a los que quebraron el 2008 ocho veces lo que no le debíamos y rescatamos? No es una pregunta metafísica es un saqueo ¿se entiende? Entonces pegamos la vueltita y volvemos para acá acá este no es un problema simplemente de la Argentina este es un problema general del planeta en el que la Argentina forma dramáticamente parte como parte de un error de imprenta ¿qué quiero decir? El mundo tiene 7600 millones de tipos una buena estadística tiene un margen de error entre el 3 y el 5% la Argentina es el 0,4% de la población del planeta esto es ni siquiera es su margen de error estadístico ¿se entendió? Dato 1 Dato 2 tenemos en este planeta de 7600 millones de muchachos 1 por 1% dispone de la renta más de la mitad de la renta del planeta la información esta no la da la Cuarta Internacional la da el Banco Mundial la da la Reserva Federal de los Estados Unidos la da todos los datos relativamente serios sobre economía y política del planeta fíjense el 1% es menos del margen de error estadístico de los 7700 millones de tipos y sin embargo ese margen de error se lleva más de la mitad de la torta todos los días de modo que si los otros 7500 millones en lugar de papar moscas resuelven hacer política en serio se sacan de encima estos muchachos y al día siguiente pasan a tener el doble de lo que tenía el día anterior bueno a ver utilizaste una palabra más oportuna imposible que es la palabra política política hoy por hoy en la Argentina hoy es sábado mañana cinco provincias van a decir quién les va a guiar la vida salvo ya sabemos lo de San Juan y Tucumán día más día menos darán vuelta se disfrazará uno de gobernador otro de vice cuánto hoy la política no forma parte también del naufragio la política es hoy tal cual es una de las formas del naufragio para que se entienda cortito y fácil qué es lo que se discute en lo que se llama partidos políticos a ver las candidaturas quién va adelante quién no va quién sale quién no sale es el único debate que hemos visto no desde hoy de la semana pasada del mes pasado no no hace un rato bastante largo que lo único que se discuten son las candidaturas qué es la alguno de ustedes conoce el programa de alguno de los partidos políticos que viene gobernando la Argentina en los últimos 40 años no digo cuando lo tanegó cuando yo era un pibe bastante más joven las discusiones políticas eran discusiones sobre lo que una fuerza política iba a ser una vez que alcanzara el gobierno nacional no que iba a ser el día a día pero por qué no se discute esto porque hay un programa implícito cuál es el programa pagar la deuda primero logramos desendeudarnos pagando después nos endeudamos para seguir pagando este negocio lo entendemos los bancos y las empresas que giran los dólares que tienen al sistema financiero internacional después le piden al banco central dólares para importar aquello que necesitan para producir y cuando el banco central no los tiene dicen ¡guau! ¡horror! no hay confianza entonces uno dice veamos en los últimos 40 años nunca hubo un solo gobierno en la Argentina que tuviera cierta digamos afinidad con el mundo de los negocios Martínez de Hoz no tenía afinidad con el mundo de los negocios Cavallo Cavallo obviamente que es un ministro que vimos jugar en todos los mostradores jugó en la dictadura burguesa jugó con el radicalismo jugó con el peronismo no jugó con nadie más porque bueno tampoco hubo tantas oportunidades y ya es un muchacho grande de modo que no le quitemos méritos a su capacidad de jugar es un hombre que está siempre dispuesto a ser el ministro de economía no tiene no se lo retasea a nadie y que hace como ministro de economía lo mismo siempre ajusta y paga ajusta y paga ajusta y paga entonces cuando nos plantean acá cuál es el plan económico salvo ajustar y pagar no tienen ninguno y aquí viene la virulad de la milanesa para ser política es preciso tener un proyecto político de lo que se propone hacer con este país y el planeta la idea de que por ejemplo para dar una pistita de que se puede hablar de una política de seguridad de seguridad de verdad que no suponga coexistir con el poder de los narcos a ver existen cuatro negocios globales en el mundo que son los más grandes que manejan el sistema financiero los narcos el tráfico de armas el tráfico de personas y el tráfico de diamantes los cuatro son ilegales y los cuatro se hacen básicamente en cuevas que se llaman de otra manera se llaman offshores y alguien nos dijo nos quieren hacer creer que es ilegal tener una offshore no, no, no es ilegal es inmoral y aparte de no no solo es inmoral es el método del saqueo perfecto los bancos se dedican a lavar los dólares que las offshores se saquean en el resto del planeta para no pagar impuestos y después nos cuentan que no hay plata para hacer las cosas porque no se pagan los impuestos ¿cuáles son los impuestos que no se pagan? los que tienen la renta del mundo no pagan impuestos el tarado que tiene un kiosco en Herli ese paga impuestos a ese de verdad lo cagan a los otros café y gracias para ir cerrando y pensar en voz alta cuando uno piensa en los 40 años y en el libro en algún momento el libro iluminó iluminó los enciclopedistas así es hoy estamos todo el día con cuánto puede para aquellos que van al colegio para los miles que compran libros que están interesados una idea nueva o abrevar en aquellas que fueron cuánto todavía nos puede ayudar aquel que piensa escribe y mira un poco más adelante mira uno puede opinar muchas cosas del sistema educativo y uno puede con todo derecho hacer grandes críticas al sistema educativo pero conviene entender que en qué ha transformado la sociedad argentina el sistema educativo en un merendadero ¿cuántos años vos tenés de profesor? yo tengo uff casi 40 es un rato largo de modo que tengo alguna idea de lo que es el sistema educativo y lo que son los alumnos y lo que las posibilidades que el sistema educativo abre yo soy un hijo de la educación pública me formé en colegio del estado en primaria en secundaria en la universidad tuve la enorme suerte de poder ir a la universidad de Buenos Aires pero cuidado porque nos dicen la universidad es gratuita la universidad no es gratuita hay que pagarla primero gratuito puede ser el acceso pero cuidado el acceso tampoco es gratuito porque hay que poder pagarse el colectivo los libros los apuntes en fin hay que tener una cierta disponibilidad de tiempo y de dinero para poder acceder pero ahora nos están planteando otra cosa nos están planteando simple y sencillamente que primero se ocuparon de destruir la educación pública y después que la destruyeron nos cuentan que hay que ir a la educación privada primero destruyeron el hospital público y después nos explican que hay que ir al sanatorio y así sucesivamente entonces lo que estamos tenemos que entender y no dejarnos tomar el pelo es entender una cosa enormemente sencilla aquello que no está garantizado para todos no es un derecho es un privilegio claro solamente aquello que está garantizado no en el papel sino además del papel porque uno tiene derecho a tener una casa eso no quiere decir que la pueda comprar y así sucesivamente de modo que solamente los derechos que se practican esos derechos existen y la democracia se construye con los derechos que se practican no con los derechos que se blablean con los derechos que se blablean nos están tomando el pelo con los derechos que se practican de eso se trata le decimos gracias al profe y nos reencontramos en la feria del libro en esta ida y vuelta en este mano a mano apenas con un periodista chao